El boxeador ecuatoriano Carlos Mina se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos Río 2016 y nos cuenta acerca de su entrenamiento. Veamos. Cerca de tres semanas después de clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016, el boxeador Carlos Mina retornó a los entrenamientos enfocado en un solo objetivo, llegar en la mejor forma a la cita deportiva. El pugilista de 24 años logró su cupo tras coronarse campeón de los 81 kilos en el Preolímpico de Argentina. Tras el certamen lleva 19 peleas invictas en los cinco eventos en que ha participado. Uno de sus entrenadores, Edgar Loor, señaló que por eso decidieron darle descanso para evitar algún problema físico que pueda afectarlo. Recién nosotros dimos un periodo de descanso después de todas estas competencias que nombré, ya que, como le digo, él vino de un trayecto muy fuerte, haciendo cinco competencias en las cinco ganando medallas de oro. Él lleva 19 peleas invictas. Esto pues implicó a que lleguemos a acuerdo con el entrenador titular, Pedro Pablo Salgado, de que había que darle un descanso, un descanso activo, por supuesto, juegos de recreación y eso. Ahora recién empezamos el plan de entrenamiento, el macrociclo para los Juegos Olímpicos. Estamos en el micro número dos, estamos concentrados en Río Verde y estamos empezando en lo que es la parte general. Luego del concentrado en Río Verde, tienen previsto participar en los torneos de Puerto Rico y Cuba entre mayo y junio para tener ese roce internacional que necesita. Pues estamos bien, empezando a entrenar suave con el entrenador Pedro Pablo y Iván Bravo, Iván López. Y eso, estamos bien, empezando desde cero y con miras a Ríos. En tanto, sus compañeros Julio Castillo, Carlos Quipo y Marlon Delgado buscarán en los eventos olímpicos de Bulgaria y Azerbaiyán el Cupo a Río 2016. La velocista Ángela Tenorio viajará en los próximos días a Jamaica para participar en un torneo donde se va a encontrar con otras deportistas clasificadas también a Juegos Olímpicos y que medirá el nivel que se va a ver en la próxima cita deportiva. Veamos. Ansiosa por volver a correr los 100 metros planos, así está la velocista Ángela Tenorio, quien se prepara arduamente en Quito para su próximo desafío internacional en Jamaica. La cita se disputará el 7 de mayo en el Estadio Nacional de la capital jamaiquina Kingston. El evento reunirá a la mayoría de los mejores velocistas del mundo, por lo que será un termómetro para medir el nivel antes de los Juegos Olímpicos Río 2016 en agosto. Ahí va a ser mi primera carrera del año en 100 metros. Voy a ver cómo me va. Estoy ansiosa por ver mi resultado, por ver cómo me va. La gasella ecuatoriana clasificada a los Juegos Olímpicos en 100 y 200 metros planos se prepara en la pista a los Chaskis a doble jornada bajo las órdenes de su entrenador Nelson Gutiérrez y junto a su compañera de equipo Marisol Landazuri. Entre las rivales de Tenorio en Jamaica estará la doble campeona olímpica de los 100 metros, la local Shaley Ann Fraser Prize. A mí me emociona eso, porque codear con las mejores del mundo es, yo digo siempre sí, es otro nivel. Y para mí eso es muy importante, me inspira más. O sea, yo prefiero que me pongan a correr con la campeona del mundo a que me pongan a correr, no sé, con la segunda del mundo, digamos. O sea, así sea que yo quede segunda, no me interesa, pero yo sé cómo estoy, a qué nivel estoy, qué tengo que mejorar y qué falta. En marzo pasado, Tenorio ya tuvo su primera experiencia internacional de este año al correr los 60 metros planos del Mundial Bajo Techo en Portland, Estados Unidos, donde avanzó a semifinales. Su viaje a Jamaica está previsto para el 5 de mayo. Es momento de hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Yo me siento muy orgullosa de mí, me siento una mujer guerrera, porque aparte de ir a Juegos Olímpicos, la he luchado sola. O sea, vivo lejos de mi familia, casi como todos los deportistas fuera de su hogar, desde muy pequeña. Y esto es un logro para mí, como ecuatoriana, y para mi provincia de Esmeralda, que tiene mucho talento. Si se fijan, la mayoría de los deportistas son esmeraldeños y tienen mucho, mucho talento. Y bueno, pues, a mejorar esa parte donde se inculca, o sea, traer a los chicos, que se metan en este mundo del deporte, porque aparte de ser un deporte, te disciplina. Puede ser el atletismo o ya sea cualquier deporte. Misión Río 2016 ¡Gracias!